...con 49 pies y 5 y medio pulgadas. Eso lo continuaremos viendo en breve, porque ahora nos vamos con la prueba de 200 metros y antes de la salida, nos dice Raúl si nos da tiempo. Bueno, que aquí la competencia va a estar entre Jennifer Caraballo por el carril 3 que tiene 24, 64 segundos, Yesenia Rivera, Milica Castro, estarán ahí disfrutando ustedes en breve de un festín para la prueba de los dos. 3, 4 y 5 se fueron, vámonos al centro, a los carriles 3, 4 y 5, corre mucho adentro Jennifer Caraballo al frente en la primera parte, dobla Jennifer en la delantera, ahí viene el empuje de Milica, Jennifer en la delantera, se quedó atrás Yesenia, Jennifer corre mucho, Jennifer al frente, vamos a la recta final, los últimos metros, Jennifer corre mucho, mantiene la delantera, el empuje de Milica no se vio, Jennifer Caraballo, ganadora de la prueba de 200 metros. Bueno, en los 200 iba el desquiste, en la segunda prueba y además hay que sumarle que Milica Castro tenía 100 y 400, Jennifer no corrió 400, ahí está la carrera, ciertamente en una gran carrera para la competidora de la Pontificia Universidad Católica, Jennifer Caraballo y desde el tiro se fue en esa primera posición con una gran determinación y fuerza, mira ese movimiento de esas piernas, cómo se impulsa, ya ahí, conociendo que la victoria es de ella, levanta sus brazos en señal de la misma, la segunda posición para Milica Castro y ahí está Jennifer Caraballo. Corrió durísimo, 24-18 y los últimos 10 metros lo que hizo fue levantar los brazos y tirarte la victoria. Gracias. 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 Gracias.